Este domingo se realizará una consulta ciudadana organizada por el municipio de Coyhaique para que la comunidad se pronuncie respecto al proceso constituyente que vive el país. Si bien se trata de un proceso electoral no vinculante, es decir, sus resultados serán sólo para análisis ciudadano, el alcalde Alejandro Guala señaló que se trata de un ejercicio democrático que reconoce el poder que la ciudadanía ha ejercido en este estallido social. Esperamos la participación de, ojalá, mucha, mucha gente se sume a esto. Yo quiero agradecer la disposición de la Universidad Regional, de la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Magallanes en el trabajo que estamos desarrollando para la consulta ciudadana. Apenas conversamos con cada uno de los representantes, no tuvieron ninguna duda en colaborar en este proceso. ¿Dónde está la colaboración de la academia? Es principalmente en dar la transparencia en el momento del conteo de los votos. Va a estar el centro de los resultados en la Universidad Regional, apostado, ¿cierto?, con la colaboración de las otras dos universidades, la de Magallanes y la Austral de Chile, de tal manera de poder darle transparencia. Y evidentemente uno de los organismos que tiene mayor credibilidad hoy día son las universidades, es la academia. Y eso evidentemente les va a dar a la ciudadanía de Coyhaique la garantía de que este proceso va a ser lo más transparente posible. Por su lado, la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, la representante de la Universidad de Magallanes, Laura Sánchez, y el director del campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile, Alejandro Reyes, relevaron la oportunidad de hacerse parte de este proceso democrático. Creo que, ya lo ha dicho el alcalde, como universidades, en este minuto, cuando la institucionalidad está tan cuestionada, las universidades seguimos prestando ese valor o dando ese apoyo a la ciudadanía y nos sienten así. Por lo tanto, no podíamos estar ajenos a esta consulta. En el caso de nuestra, Universidad de Aysén, Universidad Regional, Universidad Estatal, es lo que nos corresponde también. Ser parte de este proceso que es tan importante para el país, como bien dice el alcalde, donde debemos evidenciar si lo que se cree es lo que la gente cree también y que va a quedar demostrado en esa consulta. Y a lo mejor el compromiso de esta universidad va un poco más allá porque la consulta va a pasar, ¿verdad? Perdón, esta primera consulta comunal va a pasar. Y luego tenemos que llegar bien preparados también para la consulta nacional en el mes de abril. Y ahí también la Universidad de Aysén tenemos un rol que jugar respecto a cómo ayudamos a que el ciudadano llegue cada vez mejor preparado a ese momento. Apoyamos la iniciativa que tiene la municipalidad como un ejercicio de representación ciudadana. La forma efectivamente que se puede hacer llegar, las inquietudes que tienen los ciudadanos, como se ha estado viendo en los diferentes diálogos y conversatorios que se han celebrado desde el principio de las movilizaciones. Así que esperamos que haya una gran participación y que se ejerza este derecho a la representación y a la democracia. La verdad que estamos muy contentos de participar en este proceso. Las universidades desde el primer día, digamos, de las movilizaciones, se han constituido en un lugar, ¿no es cierto?, de análisis, de reflexión, de convocar a agentes sociales. Y yo creo, ¿no es cierto?, de que era fundamental la participación de las universidades, la participación mancomunada de las distintas instituciones, como región nos hace bien trabajar de manera colaborativa y, ¿no es cierto?, representar, digamos, los intereses regionales. Todas nuestras instituciones son instituciones regionales muy comprometidas con el desarrollo de su territorio y, por lo tanto, digamos, nuestro papel en este proceso es natural y consustancial a nuestros intereses. La consulta ciudadana se realizará este domingo 15 de diciembre, habilitándose la Escuela Pedro Quintana Mancilla para los electores entre 14 y 19 años y los Liceos República Argentina y Josefina Aguirre para los ciudadanos y ciudadanas de 20 años hacia arriba.